Ramón Rodríguez explicó que el programa comenzará a implementarse en la oficina de Megacentro hasta extenderse al exterior del país. Continuamos estos servicios en la sede central de la Dirección General para pagar sus impuestos para la renovación y la emisión de nuevas tarjetas de pasaporte pagando con el sistema electrónico con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Rodríguez detalló que el pago por tarjeta no tendrá cargo adicional para el público. Puesto a disposición de los ciudadanos sin ningún costo adicional, solo procurando facilitar la emisión del documento de viaje a los ciudadanos dominicanos. Los usuarios saludaron la medida que le permitirá ahorrar tiempo y les dará otros beneficios. Parece magnífico, porque muchas veces uno no quiere andar con dinero, efectivo, y con la tarjeta se hace más fácil. Muchas veces tampoco uno dispone del efectivo, pero dispone de una tarjeta. No, ahora tiempo, bastante tiempo no ahora, porque yo ahora mismo estoy pidiendo un permiso en mi trabajo. Si pudiera hacer el pago directamente no tendría que estar la alarma hasta aquí. Es un avance porque ya todo se maneja con tarjeta de crédito realmente. O sea que yo lo veo muy bien. El titular de pasaporte manifestó que con el pago con el plástico continúan colocando la institución en la vanguardia de las tecnologías. Quienes soliciten el documento y la renovación del mismo podrán pagar con tarjeta a partir de la fecha. Siladis Aquino les informó.